Me parece bien que se revuelvan Y hagan algo creativo Y diferente Bien Hasta ahí no hay problema Tengo los músicos allá que vienen a cantar a Don José con Manini Vayan viniendo y hoy cantamos al aire ¿Se anima a cantar a Don José al aire? Va a estar De chupete Escuchen estos audios Y mirávenlos Apareció el patriota Como uno es un hombre de campo Hablemos de campo Es una canción muy linda ¿Perdón, cómo? Aparentemente tenemos un problemita técnico Atenti, señora Ver ese criollo rodear 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 Y los paisanos Eso Mi general Y los paisanos le dicen Mi general Creo que está levanto la vara muy alta Alumbrando con su voz La oscuridad Y hasta las piedras saben ¿Qué saben? ¿A dónde van? Y hasta las piedras saben Hasta las piedras saben Me tenté de risa, disculpe Con libertad No ofendo ni temor Tenía miedo Que Don José Oriental en la vida Son como para levantarse Con un 32 chías No, no, no Bueno No importa Para los indios formaban El escuadrón Y aprontaban los morenos Siga con lo que tiene que decir Y esté dentro del tema Y de fogón en fogón Te oye la voz Si la patria me llama 091 Hola Aquí estoy yo Y si la patria me llama Sartoy Aquí estoy yo Yo soy Glenda Rondam Con libertad Tienes que aflojar un poco No sea poco Sácame la Temo Que Don José Y esto es lamentable Es Es Secretaría No sé Esto Escapa de mí Oriental en la vida Que se va a morir Yo me voy a morir Y en la muerte Blancos a muerte También Nos vamos Gracias Hasta la mañana Chau Si yo hubiera sido El presidente de la república Varios de ustedes Iban a estar presos Presos A las piedras Saben A donde va Autopracticarte Sexo oral Ahora Volvieron las carteras Al barrio Ahora Podemos salir Circo carteras Astori y vergarismo Astori y vergarismo Astori y vergarismo Volvieron las carteras Volvieron las carteras Te doy la cola Gracias Gracias